En el taller del alfarero estoy Soy un vaso de barro que le encontró Quebrado en el suelo y seco por el sol Mas con sus suaves manos me recogió Me desmenso, me hizo ver que polvo soy Y con sus lágrimas me mojo Me vuelve a formar y aunque a veces causa dolor Es el proceso de perfección Me veo en el espejo y me pregunto yo A quien veo reflejado, en quien me convertí Y aunque hayan secretos muy en mi interior Tú conoces el trasfondo Señor de mi alma Me conoces desde el vientre antes de nacer Sé que de ti nada puedo esconder Más seguro estoy que no soy el mismo de ayer Tu imagen vas formando en mi ser Él va formando su imagen en nuestro ser Aunque no lo podamos entender Y yo le decía al Señor Oh alfarero en tus manos barro soy Pero que de especial tengo yo Si usted me encontró Si usted me encontró cuando estaba en desolación Más a tu parecer hazme Señor Oh alfarero en tus manos barro soy Oh alfarero en tus manos barro soy Pero que de especial tengo yo Que de especial hay en mi Señor Si usted me encontró Si usted me encontró cuando estaba en desolación Si usted me encontró cuando estaba en desolación Más a tu parecer hazme Oh alfarero en tus manos barro soy Pero que de especial tengo yo Lo que de especial hay en mi Señor Si usted me encontró cuando estaba en desolación Si usted me encontró seco y moribundo Si usted me conoció pero usted no me dejó Oh nunca me dejó Nunca te dejó Él nunca te dejó Él nunca te dejó Él nunca te dejó Él nunca nos dejó Él nunca nos dejó Él nunca nos dejó Él nunca te ha dejado Ahí te está mirando En este momento en el que estás Oh alfarero en tus manos barro soy Pero que de especial tengo yo Si usted me encontró cuando estaba en desolación Más a tu parecer Repitan conmigo a tu parecer A tu parecer A tu parecer A tu apariencia Hazme Señor Yo quiero parecerme a ti Pueden repetir conmigo Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero En tus manos barro soy Pero que de especial tengo yo Pero que de especial tengo yo Si usted Señor Si usted Señor me encontró cuando estaba en desolación Si usted me encontró cuando estaba en desolación Más a tu parecer Hazme Señor Hazme Señor Gracias.